¿Están dirigiendo las encaricidas? ¿Por qué le corre todo el diario de México? Como lo dice su nombre, son paracaidistas, no sabemos el origen. Creo que el origen viene de distintos municipios. No sabemos de dónde... ¿Por qué se están vendiendo terrenos? No sabemos, no tenemos a ciencia cierta el conocimiento de que se están vendiendo terrenos. Lo único que es la molestia de los vecinos de Tijamán es que se están instalando y eso es un riesgo para la seguridad de nuestro fraccionamiento. ¿Es el riesgo de que se requerren los que se bajen? Exactamente. ¿Y cuánto ha mermado la comprensión de los servicios que están reduciendo? Tengo entendido que para algunos vecinos que vienen en la parte de arriba han mermado la calidad de los servicios en el agua potable, porque ya que están rompiendo algunas cosas. ¿Y en realidad cuál es el compito entre estos dos palos? No, yo me imagino que va a ser económico, me imagino que va a ser meramente económico. ¿Pero tú a ustedes su molestia es por el temor a que nos invadan? Exactamente. Y nos vaya... Esto se vaya a convertir en un riesgo para la seguridad de nuestro fraccionamiento, principalmente. Nos va en un conflicto vehicular, urbano e invasente a territorio. ¿Y en concreto qué es lo que va a hacer? ¿Todo el mundo quiere ser un cariño de un equipo? No somos la asociación de colonos. Somos un grupo de vecinos unidos, todas las Alamedas unidos, para lograr que nos salvaguarden la seguridad de nosotros y de nuestras familias. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que vienen a solicitar ahorita. Eso es lo que vienen a que nos ayuden con la seguridad y hasta dónde llegan sus facultades para lograr el desalojo de esas personas. Vamos a buscar al profesor Artillo Baca, que es el responsable del gabinete regional, para que el gobierno del Estado de México nos ayude a sacar esto adelante. En dado caso de que no, porque ya hubo un desalojo anterior, se volvieron a sentar con más fuerza ahorita. Si los desalojan vienen, o sea, yo me refiero, ¿qué va a pasar ahora? Si tenemos que llegar a que el secretario de gobierno nos ayude, o el gobernador nos ayude, vamos a llegar a eso. Y bloqueamos calles. Nos dieron el teléfono del director de la policía para cualquier cosa y que cualquier anomalía la podamos filmar. Pero definitivamente tenemos que estar filmando, porque si no traemos nosotros las cosas con prueba, no nos hacen caso. Sabemos que hay gente corrupta y sabemos que hay gente aquí. Entonces también tenemos que ver a nivel estatal qué es lo que nos pueden hacer. Pero todo Alameda se va a unir. Y de ser lo contrario, cerramos todo Alameda y a ver qué le ha dado a su tiempo. ¿Pero cuántas patrullas tienen? Tenemos entendido que son 12 patrullas las que cuidan las Alamedas, pero por lo regular están nada más 12 horas. Las demás son horas muertas. No tengo conocimiento exacto, no tengo las cifras. Ahí están los patrullas. Yo nada más te quería decir una observación. Hay un noble lenguaje de parte de la autoridad. Cuando nosotros acudimos al modo de violencia ciudadana, que es estatal, que está en el centro comercial de Salamedas, categóricamente nos dijeron que el gobierno del estado no puede intervenir, porque todo lo que ocurre en la demarcación que comprende el municipio de Salamón de Zaragoza, lo tiene que resolver. Vamos a buscar una reunión el día de mañana o la semana que viene con el jefe del gabinete regional, en el cual van a estar invitados todos los medios también para que veamos cómo nos van a... ¿Qué camino sigue? ¿Es suficiente, Miguel, que les haya dado miedo? No, no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que... porque es la punta del iceberg. Necesitamos soluciones. No necesitamos nada más palabras. ¿Es un inseguridad por parte de lo que se vive a diario o temen ustedes un enfrentamiento con los paracaidistas? No, un enfrentamiento no. Sería algo muy... Yo creo que no conozco a las personas o a los paracaidistas, no sé si es un grupo de choque, no tengo desconocimiento de eso, pero yo estoy seguro que por parte de nuestros vecinos no se atreverían, no llegaríamos a eso. ¿Están conscientes los vecinos de Salamón de Zaragoza que es un problema federal y estatal? ¿No es municipal? Es municipal porque está en el municipio. Es completo en el municipio. Si puede intervenir o no, él yo creo que una de las principales razones por la cual se votó por la presidenta fue porque ella va a hacer un enlace entre el municipio y el gobernador y el cual se está... creo que se está cortando un poquito. ¿Cuánto tiempo lleva con este programa, con esta programática? No, 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 porque así yo me puedo ir y puede llegar cualquier otra persona y va a tener la misma molestia. Ninguna. Somos cinco personas las que vamos a estar conjuntas cada miércoles, cada jueves, a las cinco de la tarde. ¿Cuánto tiempo van a esperar a que tienen soluciones? Ya, más rápido. Mañana, si se puede, mañana la junta con el propio Bacá. Mañana te dices a las siete. ¿Cuál es el nombre? Miguel Ángel Blanco. ¿Sí? Sí, te lo puedes ahorita, te lo paso. La pregunta es expresa.